La segunda parte de los ensayos ¡Tengo un palito Ortega! Desde los movimientos hasta la voz Y bueno, aparte tan característico él O sea, una figura que todo el mundo conoce Entonces es un desafío ¿Patito o Patito? No, ya está Es Palito, porque Laura se personifica en cada uno de los roles que tiene que hacer Y lo hace perfecto ¿Listo? ¿Le tocás vos por Lucía? Cuando Lucía diga, a ver, dale Ya Y a Lucía le toca ¡Jessie y Joy! Y se viene otra gala Te toca hacer de Jessy, ¿no? De esta dupla, este dúo Jessy y Joy Sí, Jessy y Joy, bueno, que es un desafío Porque es un dúo mexicano Que, bueno, que ella canta a ella Que tiene más de 180 millones de entradas en YouTube Y que es para una gama muy adolescente Juvenil adolescente Que ella tiene una voz muy particular Y es otra especie de... Es otra Adele latina No quiera A ver ¡Mercedes Sosa! La Negra Sosa, la verdad que me dediqué Saqué CDs míos de cuando era más chico De La Negra Sosa Yo tuve una época... ¿Escuchabas? ...perdidamente enamorado de Mercedes Sosa Y puse los discos Y me volvió ese amor Y es... ¡Wow! ¡Qué linda mujer! ¿Qué particularidades tiene al cantar La Negra Sosa? Por ejemplo, a veces parece que no termina las palabras, ¿no? Sí ¡Gracias a la vida! No termina las palabras Canto como... Yo estoy aprendiendo que hay lugares donde poner la... El canto Canto como atrás de la garganta Y... Y sí, tiene... Y canta sentada Que también te cambia eso Cantar sonriendo, sentado, parado, corriendo Te cambia la forma de cantar Cuando dice risa, no dice risa ¿Cómo dice? Es la risa, es tucumana La risa Sí Estoy llanto Sí, sí Está buena, está buena Me encanta, Mercedes Sosa Me encanta